Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. En este video les quiero hablar un poco sobre mi experiencia en el CAS. Es el centro de atención para solicitantes y todo esto es parte del consulado de los Estados Unidos y queda al otro lado en una plaza chiquita que queda al lado del consulado. Aquí en el CAS es entrada por salida, súper rápido, llegas, haces tu cita en el internet, en esa misma cita que haces tú en el internet, escoges en dónde quieres recoger tu paquete, dónde va a ir tu visa y todo. Puedes escoger si te vas a ir de Ciudad Juárez, puedes escoger en cualquier otra ciudad en donde te vas a hospedar o vas a ir a visitar o simplemente puedes esperarte en Ciudad Juárez. Y he escuchado que es mejor esperarse en Ciudad Juárez y tarda menos, tarda de 3 a 10 días si te esperas en Ciudad Juárez. Ahí en el CAS vas a llevar tu pasaporte, vas a llevar tu confirmación de tu entrevista al consulado y también vas a llevar tu confirmación de la cita que hiciste en el internet al CAS. También no me la pidieron, pero también es importante cargar contigo a donde quiera la DS-260. Y ya, haces tu cita y son cada 10 minutos. Mi cita fue a las 2.10. Yo llegué a la 1.30. Y lo bueno es que llegué a la 1.30 porque ya como llegué a la 1.30, ya estaban pasando a la gente de la... Eran la 1.30 y ya estaban pasando a gente de la 1.50. Entonces, te forman. Hay mucha gente esperando afuera. Mucho calor. Si vas a ir con alguien... Bueno, en esa temporada de junio que yo fui, estaba haciendo muchísimo calor. Si vas a ir con alguien, pasen por un agua. Manténganse hidratados. Si van a llevar años chiquitos, manténganse en la sombra porque es mucho, mucho calor. Es más lo que esperas. En todo este proceso es más lo que esperas a lo que es que te atiendan. Ya, pues se hicieron las 2... Bueno, se hizo el turno de las 2.10. Era como la 1.50. Y te hacen formar ya afuera de CAS. Te hacen formarte y pues se juntan ya las personas. Entonces, entras. Se me hace que tienen que esperarse hasta que se desocupe adentro. Que ya no haya nadie y meten a otro grupo. En ese grupo ya te meten, te piden que no lleves tu teléfono. Si tienes tu teléfono, les tienes que enseñar que lo pagaste. No puedes llevar bolsas. Si tienes una bolsa, ahí hay unos lockers. Una tiendita donde puedes... O sea, si vas tú solo o sola y no tienes a quién dejarle tus cosas, tienes que... Hay unas tienditas que tienen lockers y uno paga para rentar un locker, para guardar sus pertenencias si no vienes con nadie. Pero no te dejan entrar con nada. Este... Cintos, cigarros, cerillos, encendedores. Tu teléfono, como les repito, tiene que estar apagado. Si son bolsas grandes, no te dejan entrar con bolsas grandes. ¿Qué más? No te dejan entrar con cortaúñas. Todo ese tipo de cosas no te dejan entrar. Así es de que es mejor irse prevenido y no llevar nada. Nada, nada, nada. Si llevas tu teléfono porque va solo, este... Apágalo. Y ya de ahí entras a seguridad. Y como les digo, si vas con nada, ni un reloj, ni nada, es súper fácil y no te estresas. Ya te pasan el aparatito ese por tu cuerpo para ver que no tengas nada y te pasan. Y ya entras adentro del cas. Les checan a uno su... Que no tengan nada. Y ya pasas a la primera mesita. En la primera mesita hay como tres personas checando que traigas los papeles que ellos piden. Como les repito, el pasaporte, tu confirmación de tu cita al consulado. Y la confirmación, el papel que te dan ya cuando haces tu cita en el internet al CAS. Ya te ponen todo en un sobre transparente y te pasan con otras dos personas. Esas personas tienen una computadora. En la computadora van a pedirte tu nombre. Van a escanear lo de tu entrevista. Y te van a decir, ¿tú qué estás arreglando? Visa de trabajador, visa de residencia. Y ya pues tú le dices, pues mi residencia. En el lugar de las computadoras pasas a las personas que están dirigiéndote en donde sentarte. Hay ventanillas también aquí. Y atrás de las ventanillas pues hay obviamente gente trabajando. Y ya te van a decir, como estás solo el lugar, no siquiera esperas nada. Ya te dicen, bueno, ya pasa a la ventanilla 7. Yo paso a la ventanilla 7 y te piden tus huellas de tus dedos. Yo iba muy nerviosa. Me estaban sudando las manos bien mucho. Entonces no podían sacar bien mis huellas. Salía que estaban húmedas. Entonces tuve que ir al baño a lavarme las manos. Agarrar papel del baño. O papel para secarse las manos. Y traérmelo otra vez a la ventanilla 7. Porque mis manos estaban bien mojadas. Y ya se me secaron. Porque me fui a lavar las manos. Y rápido me tomaron las huellas otra vez. Me tomaron mis huellas. Y después de mis huellas me tomaron mi foto. Así que no se preocupen de que tienen que llevar fotos de pasaporte ni nada. Porque ahí mismo te toman tus fotos. Ya después de las fotos te dicen, oh bueno, entonces solamente queremos confirmar. Quieres que tu paquete te llegue en tal lugar. Y sí, en ese lugar. Y ya, ok. Te ponen tu confirmación de la entrevista. Te ponen tu confirmación de que tuviste la cita a las huellas. Y también te ponen, se me hace que la DS-260. Adentro de tu pasaporte. Y atrás de tu pasaporte hay una catamonía que ahí mismo te ponen. Ya con tu nombre y con bien muchos números. Y te dicen, ya no toques ya nada más. Así como yo te estoy entregando estos papeles, así se los vas a dar cuando vayas a tu cita. Al consulado. Y así yo los dejé. Así dejé todo. Yo ya no toqué nada. Y los metí dentro de mi portafolio. Y ya, lista. Así de rápido fue esta cita al CAS. Voy a tratar de poner ya aquí al último cómo se vea por fuera del CAS. Y sí, esa cita es bien fácil. Y bueno, espero que este video les ayude de algo. No se vayan preocupados, nerviosos. Esta cita no es nada para que se preocupen. Dejen ya eso para el consulado. Esta cita es nomás para las huellas y tus fotos. Confirmar dónde quieres que te llegue tu paquete. Y ya, te dan tu papelito. Un papelito que es para ti. Que te dice las instrucciones de cómo y cuándo tarda en llegar. En dónde te va a llegar. Y sales de ahí como si nada. Así es de que buena suerte y pues los veo en el próximo video. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!